hola pequeños demonios del jardín sea todos bienvenidos a este canal demoniaco y sean bienvenidos a IwanaKey the god hay este maldito juego que en su época lo jugué y me hizo sufrir desgraciadamente no me acuerdo si me lo acabé o no pero ya que puse este juego no sé si trabaja 100% con flash o no francamente no me acuerdo dije si iban a borrar ya la aplicación de adobe flash pues creo que IwanaKey the guide y si queda para el canal para verme sufrir o a menos escucharme sufrir porque no te di en condiciones se activa una cámara igual si quieren con cámara pues nada más digan en los comentarios usa la pinche cámara creo que creo que mejor ahorrense en ese pinche motivo por que voy a salir con una cara de enojado con este videojuego ahorita acabo de instalarle mi control para poder jugar más cómodo sin que se escuche tanto pinche taclerio entonces tengo que acomodarme en el micrófono pero siento creo que así ya se escucha un poquito mejor porque me estoy alejando un poquito de la pantalla a ver si no me quedo a ver si no se me hace la pinche maña de no ver por dónde estoy yendo en fin este juego es demasiado muy bueno y muy frustrante pero solamente bueno y vamos a ver cómo me va a ir si están viendo aquí es que si tengo una partida con estadía pero eso nos vale un pepinazo así que vamos a darle el nuevo geo y se va a borrar otro lo también bueno se supone que tiene que borrarse todo si se borró todo no tenemos ni una sola muerte aquí a ver cuándo nos acabamos un capítulo con una pinche cantidad de muertos pendejas cosa que no sé dónde demonios están las monedas ni el cofre así que bueno de algunas monedas y sé de otras no y que se me olvida una pues ya regresaré posiblemente en un futuro por lo mientras vamos a ver cómo nos va con este nivel y empecemos el sufrimiento capítulo 1 vamos capítulo 1 ok y grabando el doble efecto supuestamente hay una versión más alta la 1.0.53 pero no la encontré no sé si la borraron dicen que está mejor a las 53 pero no la encontré y puta madre acabo de morir yo no encontré esa versión que está mejor y creo que te dicen más los secretos o tan poquito más difícil los secretos no sé en fin vamos a jugar esta versión y salte mal a ver de repente hay la pero creo que es por con las vueltas de sangre y la grabación supuestamente en la otra versión hay más camino pero se va a ver a la verdad que tema el ratón vamos a guardar aquí iba a ver si hay un secreto aquí ok, no hay secreto a menos hasta donde yo sé puta madre, tengo que ser más rápido ok, ok, ok puta madre puta madre puta madre aquí voy a sacar tantas groserías unos momentos después ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está vamos a huevo, moneda secret 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 ok, vamos a seguir continuando ok, salvamos eh, aquí hermano me equivoco ve todo todo ah, salté de más ok, aquí esta no, ya la cagué ya la cagué es aquí, aquí y aquí nuevo y aquí tengo que hacerlo lo más rápido posible no, salté mucho rápido rápido, 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 rápido hay huevo salvamos y aquí creo que era perfecto ok por acá luego por acá luego aquí salvamos puta madre si llego creo que está bien puta madre dije justamente dije voy a estar bien concentrado y me mato es que nada malo está mi perro difícil este pinche juego y hace tiempo que no lo juego ok, aquí hay otro secreto despedir primero me salgo de la puta cara de Trumpface aquí se destruye esto acá hay otro agarramos la moneda secreta a huevo y nos caemos aquí y aquí salió mal yes ok la otra moneda secreta aquí si está bien perro difícil puta madre no salte no no creo que ya me acorde ya me acorde corre wey no puta madre apareció la pata por mi en otro lugar corre wey no no la agarré corre 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 no no la agarré es que es aquí salto ajá la agarro puta madre si tiene que incluir el puta madre eh si no viene incluido no te la puedes pasar no puta madre por estar de pendejo no vamos agarrala salta ok 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 salta ok 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 salta oso NO ¡Corre! ¡Corre! ¡Eso! ¡Valecito! Ok, es aquí, no, es acá Creo que es acá Es acá, ¡no! ¡Era ya irme corriendo! ¡Fuck! ¡Nanana! 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 ¡Ay, wey! Querí que iba a morir ¡No! ¡Ahí morí! ¡Nanana! ¡Ahí es justo! ¡Corre! ¿Me mato? Bueno, aquí no me mato todavía ¡Ah! ¡Ay wey! ¡Noooo! ¡Eso sí! No me gustó para nada ¡Unos momentos después! Ok, nuevo jefe y desbloqueamos una cosa si vamos aquí a no sé que esta madre nos ponemos un peinado y para rematar nos ponemos un moñito ahora si puedo personalizar el personaje como quiero pero obviamente tengo que encontrar todas las secretos o sea todas estas monedas y las tres monedas estas y un cofre que sepa donde chinitas está así que al contra el primer su jefe sí porque este es un jefe para la ley para la pinche palman para la pinche palman pinche palman toma las pelas te voy a derrotar a la primera vas a ver a la pinche primera con un huevito y asado me la estás pelando con un huevito asado tú eres el pinche jefe más fácil si así muero es por pendejo aquí es que sí exactamente este es el jefe más fácil si muero era un pendejo la neta ok aquí la calle aquí la calle aquí la que la calle la calle la calle la que hay otra vez exactamente por eso digo que la calle de un secretito de aquí sólo me sé uno más ya no me sé otro ok esta parte ya es difícil o sea ya ya pasamos la parte del tutorial esta es la parte pinche difícil ya que ya tus putos reflejos ya tienen que ser de pinche chunorris porque si no no mames y hace tiempo que no diga la frase chunorris ok ay wey tenías que salir con tus putos incoherencias ahora ya te estás matando a lo pendejo y no fuck no no me gustó eso y hago el sitzat y aquí salto ok aquí hay otros seis estas partes digo que será muy sincronizada así que vamos y falta esto y tanto aquí y acá tercero y ya tanto aquí tanto acá se supone que quede un secreto pero no sé creo que no el secreto era hasta esta vaca y si hay uno tengo que hacerla bien aquí para puta mam este es el último que me sé de aquí para adelante ya no sé dónde están las demás pucha conoce a la señora pucha no se las presento y lleva dame ese pinche secreto no ahí está ya es una cosa desbloquee por celebrar esto no a ver desbloquee desbloqueamos a la madre vamos a dejarnos así vamos a dejarnos así ok y está mi personaje ya se ve bien perro ahí también con su moñito y su lamparita no sé desde cuándo lo tengo ok vamos a concentrarnos sé que es aquí aquí saltamos más o menos aquí me la aquí más o menos me la sé ya el capítulo 2 ahí sí definitivamente no me acuerdo cómo era esto es fácil puta madre si latinar al barril pues sí ahí está como dije esta parte es fácil puta madre puta madre me lleva la pucha madre y si lo estoy cantando ah no mames no mames wey en serio no mames ay wey a la madre ya llevamos 61 ¿cuántos llevaba antes de que bueno cuando conseguí la carita bueno ya como sea uy esta parte si está un poquito complicada porque tiene que ser saltos muy precisos por eso mismo porque ya de repente estos bloques como que ya no aceptan el doble salto como que ya estás volando ahí está acá tengo que irme para acá para acá y aquí tengo que ser rápido es que ya saben que lo en que lo cagué que era pegar aquí ah no yo podía pegar en cualquier lugar ok aquí aquí creí que la podía creí que la podía creí que la podía creí que la podía que mamadas órale wey sáltale Tengo que esperarme para dar Este segundo salto Vamos, tú puedes Tú puedes aquí Tú no puedes aquí Ya sé lo que tengo que hacer Corwey Ok, aquí qué Voy a ser una pendejada No ese tipo de pendejada Ok, creí que había un secreto ahí Mi mente me falló Ok No, wey No, no, no Pero es buena, es buena, buena, buena Ok, esta es la parte difícil Esta es la parte que les digo Esta sí está bien, realmente complicada Si la hago, soy un puta crack Porque llevo años Sin jugar esta madre Ok, tengo que saltar rápido ahí Qué pedo con mi vida Ah, qué pedo, wey Enamórate de otro pico Corre, wey No, no, no No, no, no No, no No ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!